Estoy en mi barrio, me encanta mi barrio Estoy loca por mi barrio, vengo con mi prima Me acompaño en mi familia, si también te he conocido Trastornada por mi villa Coleguita, ven a la casita Trae tus heridas que tenemos tirita Vente a la pinta en Benvilla, que aquí te esperamos Todas las chulitas, que La gente nos critica, la gente nos volvura Pero nosotros tenemos una locura Tenemos estilo, buscaré el diccionario Estoy loca con mi barrio En la biblia, en la plaza, por casitas Nuestra casa, en pandilla, o en familia En la esquina de Benvilla Por casitas, extra radio Te esperamos, en nuestro barrio Salgo a mi barrio, no está como mi casa Coge la copa y la pasas Aquí en el banco comiendo pipas Jugando a las cartas o a las canicas Aunque te rujan las tripas Estamos resistiendo en horcasitas Aquí los chulitos y las chulitas Somos personas que somos personas y artistas Sorteando periodistas Tocando las palmas o haciendo freestyle Unas horitas en casita Con mis primos haciendo cosquillas En la biblia, en la plaza, por casitas Nuestra casa, en pandilla, en familia En la pista de Benvilla Por casitas, extra radio Te esperamos, en nuestro barrio Estoy en mi barrio Me encanta mi barrio Estoy loca con mi barrio estoy loca con mi barrio Si lawo picuera El surán jeparo Estoy loca con un barrio y nesse clima Sonicos Unas duras Coro Unas duras Nos cer perfectas Y